Música Hola amigos de Mister Robot, estamos en el Parque Explore y vamos a ver que es un museo interactivo ¿Saben ustedes que son? Esto es Museo Interactivo en Mister Robot Bueno, estamos aquí en el Parque Explore, estamos con Juliana Luisa, nuestra experta invitada del día Cuéntanos, ¿qué es un museo interactivo? Bueno, la propuesta del Parque Explore es una propuesta que está enfocada en formar a las personas pero a través de su propia experiencia, que sea como un invite o una provocación a acercarse al conocimiento por medio de algo que nosotros denominamos experiencias memorables de aprendizaje o EMAs Estas experiencias memorables de aprendizaje pueden ser de diferentes naturalezas Pueden ser interacciones con una pantalla, con un sonido, crear algo, hacer una actividad Todos esos pequeños momentos que se crean aquí o esas oportunidades para acceder a un conocimiento nuevo es lo que llamamos EMAs y es lo que constituye nuestro concepto de museo interactivo Perfecto, y hoy vamos a ir a la sala de música, es una de las salas nuevas de aquí del Museo Interactivo Explora Sí Y cuéntanos, ¿qué podemos esperar de esa sala? Bueno, la sala de música es una sala nueva, es también un espacio en el que el museo trae un mensaje diferente a la comunidad Allí en la sala de música no solamente hay conocimientos acerca de la música como tal, sino una experiencia con el sonido Esto es una experiencia también completamente incluyente, a la que pueden tener acceso personas que tengan discapacidad Pero que para todo el mundo es como una experiencia con el sonido, con las ondas Hay diferentes perspectivas de análisis del conocimiento frente al sonido Desde también la interpretación del sonido y de la música como una expresión cultural Como una expresión de identidad Como también un vehículo que ha permitido la evolución de la tecnología Como se tocaba antes la música, como se almacenaba y se reproducía como lo hacemos hoy También como hitos de la música, referentes musicales de géneros También como funcionan las ondas O sea, todo el espectro de lo que tiene que ver con el sonido, muchas experiencias para acercarse a él O sea, muchas cosas para hacer en la sala el día a día En la sala y también en las rutas pedagógicas desarrollamos actividades experienciales Esas actividades tienen que ver con el trabajo en equipo, desarrollo de pensamiento ciudadano Pensamiento sostenible y bueno, eso es como en términos generales Bueno, muchísimas gracias Entonces vamos a ver qué es esta sala interactiva aquí en el Parque Explora Es una lama rana Ay, a mí me parece que no está Pero a mí me parece que no está Pero a mí me parece que no está Eso está muy difícil Ese es el más difícil, sí ¿Cuántos pensamos? Ese es el más difícil Ese es el más difícil ¡Ya, fíjense! ¡Girl! ¡Ya, fíjense! ¡Hay todos命! ¡Ya, fíjense! ¡Erm, fíjense! ¡Erm, fíjense! ¡Erm! ¡Erm, fíjense! ¡Erm! Y nos ponemos por allá abajo. Y abajo, y abajo, y abajo, y abajo. Hola, yo los voy a encerrar porque ya los escucho. Y acá tienen varias canciones para que escuchen. Bueno, Juliana, muchas gracias. Fue muy interesante el recorrido del día de hoy. Entonces, gracias a Parque Explora. Y recuerden venir al Parque Explora, recuerden suscribirse, activar notificaciones. Esto fue Mister Roboto, robótica para mentes infiertas. Un saludo a todos y aquí los esperamos. ¡Gracias!